Llegan entre el baile y la comida, donde se pueden observar la preferencia para los chilenos por un alimento tradicional, imperdible en estas fiestas. Y es que no solo de cueca y chicha se vive en las fiestas patrias, sino también de muy buena comida y por supuesto buena carne. El anticucho es un tipo de brocheta de origen sudamericano, que con diferentes variaciones en cada país, consiste en carne y vegetales ensartados en un pincho para asarse. El periodo de mayor consumo del anticucho se produce durante la celebración de las fiestas patronales en fondas y en asados. El anticucho chileno forma parte de un grupo de tradiciones de la chilenidad, que tienen sus orígenes en la época de la colonia. Cristian Navarro, maestro parrillero, señala que la clave de un buen anticucho es jugar con la forma en la cual se prepara. No salar mucho la sal, o sea, la carne. No secarla, la temperatura, jugar, subir. Lo que más se lleva el anticucho. El anticucho chileno tradicional se hace con pedazos de carne de vaca y cebolla, ensartados intercaladamente en un fierro o varilla de madera de aproximadamente 40 centímetros de largo. Sazonado con sal gruesa y asados a las brasas, se acompaña con pan marraqueta en la punta del pincho. El anticucho es tan popular en Chile como el comer una empanada de pino con un vaso de chicha, por lo que se ha impregnado en la sociedad chilena como una importante comida durante las fiestas. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias de Huán. Ya, con la geographía